Esta presentación hace referencia al punto, idea principal e ideas secundarias del texto de Miguel de Unamuno de arte pictórico. Miguel de Unamuno era un excelente escritor, sin embargo, de todas las formas del arte, admiraba la pintura. Durante todo el texto se dedica a relatar su relación con ella, y al contrario de lo que cualquiera pudiera ver en un cuadro, a Unamuno no le gustaban los colores. Sino las formas. Desde pequeño le llamó la atención, y llegó a aprender a pintar, abandonando porque no era bueno con el color. Por ello prefería a los pintores llamados claroscuristas, que eran aquellos que pintaban en blanco y negro. Cuando escribió este texto, Unamuno ya no vivía en Madrid, y se queja de que en las provincias no se encuentran grandes museos a los que ir y poder ver exposiciones. ¿Cómo puede ser el Museo del Prado? Él vive en Bilbao, donde puede relacionarse continuamente con pintores, porque es uno de los principales centros de producción artística de España. Pero los museos solo estaban en las grandes capitales, y para poder ver las exposiciones tenía que ir a Madrid de vez en cuando. Aún así, Unamuno está muy orgulloso de ser vasco. Se considera parte de una casta y piensa que únicamente las personas nacidas en esta región tienen la habilidad de entender su forma de ser y de ver las cosas. Esto lo refleja resaltando lo mucho que le gustan los retratos que le habían hecho unos pintores vascos, porque habían conseguido retratar su alma. Y duda de que otro pintor que no es vasco y que le va a hacer un retrato, sea capaz de conseguirlo, por no entender la esencia de su región natal. Con eso apoya su teoría de que dentro de España hay muchas Españas. Es decir, las personas de diferentes regiones tienen diferentes formas de apreciar la realidad, sobre todo la pintura, porque él considera que se pinta lo que se ve. Y es difícil que en cuadros se pueda reflejar el sentimiento como se hace en la escritura.